¡Amigos! ¿Cómo están? Soy Nika Chile, soy de La Cielta de Perón, radico acá en la ciudad de Trujillo y ahora estamos con un nuevo vídeo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengo que ser muy buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿En dónde que tú te encuentras? Bueno, buen amigo, ya que hoy día voy a pasear acá a las playas más visitadas de acá de Trujillo Que es Huanchaco Quise hacer este vídeo para que ustedes conozcan un poquito más por este canal Quizás para que ustedes puedan pasar un fin de semana acá en familia con sus amigos, con sus hijos Bueno, que te sé, ¿no? Por ese... Quise hacer este videíto para que conozcan un poquito más y aquí también estamos siendo donde paseo Quien quería dejar de pasar este día tan especial para hacer este vídeo Bueno, amigo, espero que se... Espero que les guste este vídeo Bueno, antes de que me vayan, quisiera decirle que se suscriban a mi canal darle like, activarle a la campanita y que comenten, ¿no? Para así... Y que compartan también Bueno, amigo, no quiero casarlo más y espero que les guste este vídeo Vamos a poner recorrido hacia las playas de Huanchaco Amigos, ya vuelta nos estamos dirigiendo a las playas de Huanchaco a disfrutar de este bonito fin de semana y aprovechando este bonito fin de semana estoy haciendo este vídeo para que ustedes lo disfruten y aquí les dejo esta aventura de las playas más visitadas de Trujillo ¡Suscríbete al canal! 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 Cumbia, cumbia de la selva, cumbia. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia de la selva, cumbia. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia de la selva, cumbia. Cumbia, cumbia de la selva. 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 Antes que me vaya, quisiera decirles que no se olviden de suscribirse a mi canal, darle like y activar la campanita, que sí, para que me apoyen, ¿no? A seguir haciendo más videos. Bueno amigos, les dejo, hasta luego y chau.